Muy buenos días al pueblo de Puerto Rico. Le vamos a pedir que durante el proceso de esta conferencia de prensa sean pacientes. El comunicado es largo y lo que vamos a hablar quizás un poquito extenso, pero es muy necesario para que a través de los medios de prensa y de los medios de comunicación nosotros podamos llevar un mensaje claro y preciso al pueblo de Puerto Rico sobre todo el entuerto que se ha creado con el contrato de Luma. Y hoy, más que nunca, luego de que el fin de semana aparece que el gobernador Pedro Pierluisi creó un plan de comunicación con sus legisladores del PNP y con los jefes de agencias para lanzarse a la calle hoy a tratar de tejiversar la situación que estamos viviendo con este dichoso contrato de Luma. Y voy a comenzar diciendo que es el momento en que el pueblo de Puerto Rico tiene que decidir si va a seguir sufriendo la falta de energía eléctrica o si van a lanzarse a la calle a reclamar masivamente al gobernador Pedro Pierluisi que nos movamos a pagar el contrato de Luma en 60 días. Y ya mismo ustedes van a entender por qué estoy hablando de apagar el contrato de Luma en 60 días. Hoy me acompañan los representantes a la Cámara de la Delegación del Partido Popular Jorge Rivera Cegarra, Sol Higgin, Cuadrado, debe de llegar en algún momento... Ah, Cheito aquí, no te había visto, perdón. O sea, Cheito Rivera Madera. Jorge es miembro de la Comisión de Energía de Asuntos Energéticos de la Cámara, Sol Higgin y Cheito no, pero han estado en varias vistas conmigo en el proceso y han trabajado conmigo los proyectos energéticos que hemos llevado, hemos atendido esta situación. Está el portavoz del Partido Independentista puertorriqueño, el compañero Denis Márquez Lebrón, la compañera portavoz del Partido Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara, Mariana Nogares Molineri. Va a llegar y estuvo aquí, en cualquier momento vuelve otra vez, la compañera portavoz de la Delegación del Partido Dignidad, la compañera Alice Yburgo Muñiz, el compañero portavoz alterno del Partido Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez Reyes. Todos ellos van a tener una participación activa en esta conferencia de prensa. No cabe duda que Luma Energy es la parte que se beneficia por un contrato leonino que no protege los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. El gobernador Pedro Pierluisi ha ejercido una férrea defensa de Luma hasta que se enfrentó a la tormenta perfecta cuando todos los sectores públicos y privados de la isla están de acuerdo en que Luma está incapacitada para operar el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico. Y cuando la mayoría del país y hasta congresistas de los Estados Unidos como Raúl Grijalva y Nidia Velázquez reclaman la salida de Luma de la administración del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, facturación, servicio al cliente y la operación del centro de Monasillo, que es el cerebro del sistema energético de nuestro país. El gobernador ha llegado a decir que es su deber constitucional proteger este contrato lo que es totalmente incorrecto en derecho. No obstante, al ver su viabilidad como candidato a la gobernación afectada y a dos días de la convención del Partido Nuevo Progresista el gobernador puso en marcha la ejecución de una estrategia no para ver el bienestar del pueblo de Puerto Rico, de nuestro país, de nuestro pueblo sino para verar por sus propios intereses políticos. Como parte de esa estrategia, el gobernador Pierre Luisi creó una Secretaría Auxiliar de Asuntos Energéticos que es otro nivel de intervención gubernamental, un embeleco que duplica las funciones de otros entes. Esto sin quedar claro la jerarquía entre estas entidades y cómo se va a ejercer sobre Luma este nuevo nivel de supervisión. Máximo cuando no está pactado contractualmente. Si algo no está en ese contrato, es un Secretario Auxiliar creado a nivel de fortaleza para supervisar el contrato. Eso no está pactado ni en la ley de la Alianza Público-Privada ni en la ley del negociado de energía ni en el propio contrato con Luma. Eso es un embeleco. Mis compañeros representantes que me acompañan hoy van a hacer una exposición sobre los aspectos más preocupantes del contrato y la ejecución de Luma. En los planteamientos de mis compañeros legisladores, ellos van a desmentir las expresiones del gobernador y presentarán un análisis y argumentos que cuestionan la posibilidad de esta Secretaría recién creada que no sea más que una cortina de humo para extender el contrato. Voy a comenzar porque comienza su presentación la compañera Mariana Nogales Molineri que va a hablar sobre irregularidades en las contrataciones de Luma Energy. Compañera Mariana Nogales. La compañera de Luma permite que esta contrate con sus compañías dueñas, Cuantas Services y ATCO, Canadian Utilities, y sus subsidiarias y afiliadas. Por eso se incorporó en Puerto Rico la corporación ATCO Puerto Rico, Infrastructure Solutions, la que es administrada por los dos más altos funcionarios de Luma, Wayne Stensby, que es el CEO de Luma, y Paul Guggen, vicepresidente de Luma. Es de presumirse que ambos funcionarios devengan algún tipo de salario por ejercer como administradores de esta empresa con la que Luma ha contratado. Esto presenta, como ya ustedes se habrán imaginado, un conflicto de intereses ya que ambos funcionarios administran fondos públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica y seguramente devengan un ingreso que surge precisamente de los fondos públicos que ellos mismos administran. Debido a esto, el contrato viola las disposiciones de la Constitución, de las leyes de contratación gubernamental, y todas las jurisprudencias relacionadas con esos temas. Simplemente es un puente a posibles actos de corrupción o, como mínimo, contrario al mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Ahí tenemos el anejo número uno, que es el registro de la corporación ADCOPR Infrastructure Solutions, LLC. Además de contratar con compañías afiliadas que el propio Wayne Stensby administra y de las que obtiene beneficios económicos, Luma Energy exige contratación de mano de obra de la International Brotherhood of Electrical Workers, que es más costosa que la de Puerto Rico, encareciendo el costo de esta mano de obra y, por consiguiente, aumentando los costos de energía. Para eso, tienen el anejo número dos, Outside Construction Line Agreement. Recientemente se descubrió que un ex vicepresidente de Luma ocupa una posición de alta gerencia en una compañía recién incorporada en Puerto Rico, lo cual le otorgó un contrato de 60 millones para manejo de vegetación. Y precisamente sobre eso traje unas fotos del manejo de vegetación en el barrio Vivi Arriba de Utuado, donde pueden ver que esos 60 millones no se están utilizando correctamente y uno de los problemas fundamentales de Luma es el poco o ausente manejo de vegetación. Así que, para eso, tienen el anejo número tres, el registro de corporación y registro de contrato de dicha compañía. Les paso al representante Jorge Rivera Segarra. Compañero Jorge Rivera Segarra. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Nuestra parte va enfocada en conflictos de interés que nosotros hemos, de algo de unas larguísimas vistas públicas que Luis Raúl y este servidor han estado presentes sobre 40. Y yo diría al pueblo de Puerto Rico y a ustedes en la prensa que de forma profética advertimos todo lo que hoy el pueblo de Puerto Rico está viviendo. Paso por paso, día a día. Y yo como representante de la montaña y enfocado en lo que hoy nos toca, el contrato de Luma Energy establece que los dueños de esta son Cuanta Service, compañía de Texas y Atco, en una proporción de 50 a 50. Es de esperarse entonces que las ganancias que genere Luma se dividan en la misma proporción. Por otra parte, Stemsby es un accionista de Atco, por lo que en la medida que Luma y Atco Puerto Rico y LLC generen más ganancias, Stemsby recogerá mayores dividendos en las acciones que posee. Esto es un incentivo para Stemsby, quien es el CEO de Luma, para contratar con su compañía dueña de Atco y sus subsidiarias y afiliadas. También puede ser un incentivo para que Luma anteponga las ganancias de Atco y sus subsidiarias y afiliadas al mejor interés del pueblo de Puerto Rico. Y van a ver esa información que yo estoy diciendo en el anejo 4, donde establece y está la evidencia que no es de ahora. Vuelvo y repito, todo esto se circuló en las pasadas pistas públicas. Por lo tanto, como dijo el compañero Luis Raúl, el señor gobernador y todos los encargados de este contrato no pueden decir que no existe razón ninguna para cancelar este contrato. La evidencia que hoy todas las delegaciones, ausente es una, que usted sabrá por qué, estamos presentando seriamente y responsablemente todas las razones suficientes y yo diría de más, señor gobernador, plasmadas en que usted tiene y tiene razones suficientes para cancelar este contrato que ha tenido al país y a la montaña, a mi montaña, a Juntas, Lares, Utuado y Jalluya. Yo estuve 48 horas desde viernes para sábado sin luz. Igualmente, como está todo mi barrio, donde gente mayor necesita estar conectada muchas veces a oxígeno, a mantener su insulina fría, aquí están las razones suficientes. Si uno quiere creer lo que nosotros vivimos en el distrito día a día, aquí están plasmadas para que usted, señor gobernador, se ponga a trabajar y defienda a este país porque si usted no lo defiende, lo vamos a defender nosotros. Gracias. Es importante lo que ha dicho el compañero de que ellos están incorporando distintas empresas en Puerto Rico para darle contratación directa a estas empresas. Ya lo han estado haciendo y tenemos muchísima evidencia de ese particular y en donde también tenemos evidencia que en un momento dado la compañía Cuanta le figuró a sus accionistas que si ellos lograban conseguir el contrato para manejar la transmisión y distribución del sistema eléctrico en Puerto Rico podría representar ganancias de entre 3.000 a 4.000 millones de dólares para sus accionistas. Ahora le corresponde el turno a la compañera Lizy Burgos Muñiz que va a hablar del desvío de fondos públicos del presupuesto general de Puerto Rico a las cuentas de Luma Energy. Compañera Lizy Burgos. Estamos haciendo vistas desde antes que el contrato se pusiera en ejecución o sea desde antes de junio del 2020 y de allí como bien han dicho los compañeros hemos visto cosas que nos han sorprendido muchísimo. Una de ellas que es que el contrato de Luma establece que se mantenga unas cuentas operacionales de las que esta puede retirar dinero cuando lo necesite. Siempre que Luma retire dinero de alguna de esas cuentas la autoridad de energía eléctrica o en su defecto el gobierno de Puerto Rico debe reponer el dinero retirado y mantener el balance estipulado por contrato en dichas cuentas para poder ejecutar el traspaso de control del sistema de transmisión y distribución a Luma. La Junta de Supervisión Fiscal sacó del Fondo General de Puerto Rico la cantidad de 750 millones de fondos públicos afectando el presupuesto de varias agencias y 250 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, hace siete años que no se pagan las aportaciones al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica poniendo en precario la solvencia de este y las pensiones de sobre 12 mil retirados. En los documentos que le anejamos está el anejo 5 para que ustedes puedan constatar la cuantía que se le depositó a las cuentas de Luma. Muchas gracias a la compañera Alicia y Bulgo. Ahora vamos a tener al compañero José Cheito Rivera Madera un ejemplo de lo que puede lograr una institución como la Cámara de Representantes cuando todos revamos para el mismo lugar. Es bien importante que reconozcamos eso hoy porque es un tema que nos atañe a todos. Es un tema que venimos denunciando desde el principio. El contrato de Luma es malo. No es que es malo ahora. Es que siempre fue malo. Desde el principio desde que le dimos un billón de dólares y ellos poner un solo centavo para comenzar a trabajar y regalarles básicamente la red de transmisión y distribución de Puerto Rico era un contrato malo. Pero en Guayanía tenemos un refrán para eso y no lo voy a decir aquí. Pero la verdad es que ahora se dieron cuenta. Ahora vieron el asunto. Pero yo quiero hablar exactamente sobre el desempeño deficiente del Luma en el manejo de operación del sistema de transmisión y distribución eléctrica. Al momento en que Luma Energy tomó el control del sistema eléctrico en Puerto Rico el 1 de junio de 2022 empeoró el desempeño del sistema según surge de la información presentada por la propia Luma Energy al tribunal en el caso civil número San Juan 2021 SJ 2021 raya CV 03939 mediante la información presentada Luma Energy corrobora que el SAIDI que es la duración promedio de la interrupción de servicio por cada cliente atendido fue de 89.88 minutos para el mes de julio de 2020 cuando el sistema de distribución estaba bajo el control de la autoridad de energía eléctrica y ahora subió a 139.24 minutos para julio de 2021 cuando el sistema de distribución estaba bajo el control de Luma Energy casi el doble casi el doble de igual forma la frecuencia de apagones aumentó cuando Luma Energy tomó control del sistema y yo creo que eso yo no se lo debo decir a ninguno de ustedes lo viven todos los días el que piense que me diga hoy hoy que tiene menos apagones que hace 5 o 6 años que está mintiendo aquí todos los días hay más de 20.000 personas sin luz todos los días nos falta una todos los días de igual manera la frecuencia ok ver anejos 6 hay fija y di cad y tienen los anejos como había dicho el representante Raúl Torres el licenciado Edison Avilés de Lice expresó en días recientes que las conclusiones más sobresalientes de la elaboración del NEPR sobre el cumplimiento con las métricas por parte de Luma sobre la confiabilidad del sistema eléctrico apuntan a que no ha habido mejoría en cuanto a la duración de las interrupciones de servicio más allá en la resolución emitida el 18 de agosto del 2022 en el caso NEPR raya MI raya 219 0007 se le imputa abismales se le imputa a Luma el incumplimiento con otras tantas métricas y con incurrir en diferencias abismales con el presupuesto aprobado de mes a mes el licenciado Avilés de Liza sabía esto hacía meses porque así no los había expresado en vista ante la Comisión de Desarrollo Económico Planificación Telecomunicaciones y Alianza Público-Privada y Energía de la Cámara de Representantes y no fue hasta ahora que lo hizo público ver el anejo que también está aquí quiero tomar un minuto más para decirle que lo que nosotros estamos diciendo no lo decimos solamente en la Cámara de Representantes este es esto es una noticia del negociador de energía de Puerto Rico diciendo que Luma no cumple con las métricas establecidas en el contrato y hoy tenemos una persona que es un irresponsable como Fermín Fontanes diciendo que el que no se cumpla con las métricas no es suficiente razón para cancelar el contrato si se contrata a alguien por un billón de dólares en Puerto Rico y no cumple con lo que se le contrató no es razón suficiente para cancelar el contrato entonces ¿qué es? ¿qué tenemos que esperar? Tragedias en Centro Médico o en los hospitales de este país porque no haya luz como ya están ocurriendo y como vamos a enterarnos más adelante que han ocurrido yo creo que es bastante ya esta noticia básicamente entre las cosas que dice el negociado dice que el promedio de interrupciones mensuales por clientes el SAIFI ha fluctuado desde la transición de junio 21 alcanzando un pico en octubre del 2021 aunque ha bajado de ese pico sigue estando en el mismo nivel que al comienzo de la transición pero no se percibe ninguna mejoría en la frecuencia de interrupciones esto es a octubre del 2021 ustedes saben cómo ha empeorado esto desde octubre del 2021 hasta el día de hoy las subestaciones que esa gente no le está dando ningún tipo de mantenimiento y las están dejando básicamente que revienten porque no tienen el personal necesario para trabajar ni tienen la pericia del personal que están contratando para trabajar en esto yo tengo amigos que trabajan en la doctora de energía eléctrica que han pasado por al lado donde están trabajando y le dicen ¿sabes qué? ¿qué tiene eso? tal cosa espera un momento ya tenemos luz se cae de la mata y yo creo que lo que estaba diciendo el compañero Luis Raúl es hora de dejar atrás cualquier otro pensamiento que no sea que estamos en un país 100 por 35 de 3 millones de habitantes donde somos demasiado dependientes del combustible fósil y es lo que tenemos en las manos hoy y si lo que tenemos en las manos hoy no lo podemos operar y le damos el contrato a una persona para que lo opere y lo hace peor que lo que tenemos pues hora de repensar a dónde tiene que dirigirse de nuevo los esfuerzos para producir energía en Puerto Rico así que han de terminar Freni Fontane repito si no es suficiente lo que está sucediendo en el país entonces que es suficiente para cancelar el contrato Luma que Luma aquí no ha puesto un solo centavo Luma aquí opera con el dinero que pagamos todos los puertorriqueños y puertorriqueñas a la Autoridad de Energía Eléctrica con fondos públicos compañero Denis Márquez muy buenos días a todos y a todas antes que nada muy motivado de estar en esta conferencia de prensa luego de haber estado toda la noche de anoche sin energía eléctrica en mi casa y donde parece que mi comunidad vivimos en una dimensión desconocida porque los vecinos escribíamos a la aplicación de Luma y nos señalaba que no teníamos en nuestra zona no había ninguna interrupción y cuando mi esposa escribió también nos podíamos comunicar por nuestros teléfonos con todo el mundo menos con Luma porque nos decía aviso algo no salió bien lo que no ha salido bien es tener a Luma en este país antes de ir a las instrucciones del compañero en la disciplina que me caracteriza quiero hacer algunos tipos de expresiones número uno el gobierno de Puerto Rico particularmente el gobernador parece que ha tenido una epifanía han descubierto las barbaridades de Luma que desde previo a la otorgación del contrato habían estado siendo señalados por diversos sectores del país y que a través de las múltiples múltiples vistas públicas requerimientos de documentos la cámara representante y hay que decirlo así el compañero Luis Raúl Torres en su comisión hemos obtenido información hace tiempo para que la gente de Luma se haya tenido que ir de este país hace rato y cancelar este contrato no nos olvidemos de las primeras vistas el nivel de fiducia de la junta de directores de la autoridad de energía eléctrica al momento de firmar este contrato no se cumplió en este país se olvidan muchas cosas y ahí ellos lo leyeron supuestamente en 40 minutos y nos y perdonen la expresión que yo soy del campo nos horquetaron este contrato al país multimillonario sin haber cumplido los responsables de la otorgación de ese contrato con su deber de fiducia número 2 compañero Rivera Madera hablaba de las métricas no nos olvidemos que en esas vistas públicas incluso las métricas que le impusieron a Luma eran unas métricas bajas lenientes ni con esas han cumplido con el país y número 3 no nos olvidemos tampoco que también en esas vistas públicas en este proceso se ha visto que la autoridad de energía eléctrica no es persona jurídica o entidad importante en este proceso los que tienen el peritaje los que conocen cómo funciona energía en Puerto Rico están echados a un lado por alguien que está totalmente desconectado de la realidad como es la agencia de alianzas públicos y privados que ni fiscalizan y lo único que hacen es esto ahora porque se acercan las primarias del PNP y ahora todo el mundo en el PNP está insatisfecho con Luma y tampoco nos olvidemos de que mientras discutimos todo esto seguimos pagando la luz más cara en este país como consecuencia de los aumentos pedidos por Luma que desde el cuatrenio pasado en la aprobación de la ley que el PNP decía en el hemiciclo no vamos a permitir aumento todos a cada rato tenemos aumento por parte de ellos o sea que ni hay servicio el servicio es horrible y es malo para el país y la gente pierde sus enseres eléctricos el comercio se detiene en este país uno ve en las redes sociales restaurantes comercios señalando cerramos cerramos porque no tenemos luz cerramos porque no le podemos dar servicios esos son los efectos diarios en la economía y en el país y ahora cumpliendo con las instrucciones del presidente de la comisión les tengo que informar que hemos visto durante todo este proceso los millonarios de gastos que ha tenido la gente de Luma con fondos públicos ahí el gobernador no se acuerda de la constitución que dice que el uso de los fondos tiene que ser para propósitos públicos no para pagar los viajes no para pagar los lujos y no nos olvidemos que cuando salió ese hecho de que utilizaban ese dinero para esos gastos la contestación del gobernador y del gobierno era lo importante es que den el servicio pues ni dan el servicio y además se beben el ron el whisky caro en los hoteles y viajan a costa del país se benefician mientras todo Puerto Rico está viviendo el desastre de Luma y además ese argumento de que los contratos hay que cumplirlos pues eso es algo bilateral si hay que cumplir ellos tienen que cumplir con su deber con el contrato porque los contratos hay un principio que va por encima de todo esto tienen que cumplir con la ley la moral y el orden público y ninguna de las tres cosas cumple Luma muchas gracias se le olvidó al compañero Dennis Marquez que aparte de la langosta termidor y los vinos y todo eso que le pagaban a los oficiales de Luma también le pagan sus viviendas a sus altos gerenciales que van desde 3 mil dólares hasta 7 mil dólares el gasto por vivienda que se le paga a los oficiales de Luma con los fondos públicos de la autoridad de energía eléctrica como se ha hecho evidente ya en esta conferencia de prensa las razones para cancelar el contrato sobran y son los cientos y miles de residentes de empresarios que día a día viven las consecuencias nefastas de la incapacidad de Luma de mantener a flote el sistema energético de Puerto Rico específicamente sobre el asunto que mencionaba también el compañero del impacto fiscal que está teniendo porque no es solamente que están siendo incapaces de distribuir energía sino que están haciendo una millonada en el proceso y como parte de eso otro de los hallazgos de la comisión ha sido los sobregiros de Luma durante los primeros dos trimestres del año fiscal 2021-2022 estando Luma en control del sistema eléctrico de Puerto Rico se sobregiró del presupuesto aprobado por el negociado de energía por cuantías millonarias en varias ocasiones en el primer trimestre se sobregiró por la cantidad de 32 millones lo mismo sucedió en el segundo trimestre cuando Luma se sobregiró por 28 millones posteriormente la Junta de Supervisión Fiscal le aprobó 45 millones adicionales a su presupuesto operacional sin que se haya ofrecido una justificación para ese sobregiro y sin que el Comité Timón ni la autoridad de la alianza público-privada hayan rendido cuentas al pueblo sobre estos sobregiros la autoridad para las alianzas público-privadas quien es la administradora del contrato de Luma ha sido negligente en su deber como administrador en un año y medio de su gestión Luma Energy ha gastado más de 75 millones sobre lo esperado esto además de recibir el pago de la cuota fija según dispuesta en el contrato suplementario pese a incurrir en sobregiros presupuestarios en sus primeros dos trimestres al mando Luma Energy parece haber invertido muy poco de ese presupuesto en sus funciones esenciales como administrador de la red de transmisión y distribución labores como el control de vegetación y mantenimiento rutinario del sistema de transmisión y distribución por supuesto los resultados de esa dejade los estamos viendo estos días es decir Luma ha logrado lo opuesto de lo que buscaban quienes lo impulsan un peor servicio y una factura más cara muchas gracias Luma Energy ha incumplido con varias disposiciones contractuales por ejemplo según los datos provistos por Luma Energy al tribunal en el caso civil número SJ 2021 CV 03939 solo cuenta con cerca de 500 celadores y supervisores de línea de los que 200 tienen menos de un año de experiencia y sobre 160 fueron importados de Canadá y Estados Unidos estos celadores y trabajadores de campo que se contrataron fuera de Puerto Rico nos cuesta el triple de lo que cuesta los celadores y trabajadores de campo de Puerto Rico se les entregó el anejo 11 tabla de distribución empleados y datos de empleados de Luma en la que pueden corroborar la información lo que es peor aún Luma introdujo en sus métricas según su surge de la resolución emitida el 18 de agosto del 2022 en el caso NEP MI 2019 007 el parámetro de Luma Employee Turnover Rate que nos dice el número de empleados terminados dividido por el número total de empleados este parámetro ha alcanzado hasta 65 empleados por mes de un total de menos de 1300 empleados según surge de la información incluida en la resolución antes mencionada si Luma cuenta con solo 1300 empleados esta corporación miente continuamente porque en los mensajes que publica en los medios de prensa e internet dice que tiene más de 3000 empleados cuando informa al NEP otra cifra mucho menor esto no es solo un incumplimiento con el contrato sino que es una acción temeraria de Luma que pone en peligro la salud de nuestro pueblo así lo vimos en los apagones que afectaron al hospital universitario de centro médico y al hospital auxilio mutuo entre otros de igual modo se afecta la salud de aquellos ciudadanos que requieren de equipos médicos en sus hogares en este momento el gobernador de Puerto Rico tiene ante sí una de las mejores decisiones que puede tomar y tiene el pueblo de Puerto Rico observándolo mientras no hay luz en las residencias de nuestros ancianos el gobernador de Puerto Rico está en piscinas y disfrutando cuando la madre puertorriqueña probablemente no tiene ni para llevar a su hijo a comer a un fast food porque el salario no le da encima de eso tiene que pagar altos costos de luz pero cuando llega a su casa a hacer asignaciones tampoco hay luz así que el gobernador de Puerto Rico tiene la mejor decisión de su vida en sus manos si no es que está buscando otro verano del 19 no solamente para Luma sino muy probablemente para él muy buenas tardes de cómo hemos puesto aquí la condición de la salud mental como ha dicho un compañero por aquí en la sala del pueblo de Puerto Rico con esta situación energética esto afecta la calidad de vida y el bienestar del pueblo de Puerto Rico en todos los parámetros en el económico en el emocional en el educativo en los servicios de salud y sobre todo en la vida porque cuando los hospitales comienzan a quedarse sin servicios energéticos la gente no puede usar sus equipos médicos yo duermo con una máquina de almidada del sueño cada vez que se va la energía si yo no hubiese comprado una batería estaría en riesgo mi vida ¿puede todo el mundo comprarse una batería que están costosísimas para manejar su equipo? esa es la gran pregunta que el gobernador le tiene que contestar al pueblo de Puerto Rico otra cosa que viene aquí es que cada vez que se va el servicio analético se salen las plantas de generación de servicio y viene Luma y dice que no son ellos que es la generación y la generación o su Ecolón Ecoeléctrica y a ese dice que en Luma por los sopetazos en las líneas por el mal manejo de las líneas por los disturbios que llama Luma en las líneas de alto voltaje que sacan las máquinas de sincronización eso es ahora que todavía la mayoría de las plantas generadoras están en manos del servicio público a través de la autoridad de energía eléctrica ya mismo sale Fermín Fontanes que parece perdónenme pero es que esto es muy molesto que parece que se lavó la cara con agua lechuga a decir que el contrato está cumpliendo y ya mismo va a salir a anunciar que acaban de privatizar y que están listos para entregarle a otra empresa privada relacionada a New Fortress que maneja el gas que se le suple a la autoridad de energía eléctrica y que está Fortuño detrás de todos esos contratos que le van a entregar el área de la generación de las plantas de generación de energía eléctrica y entonces cuando eso ocurra y esa empresa privada esté a cargo de todas esas plantas ¿a quién le van a echar la responsabilidad cuando hayan apagones? yo quiero que no nos olvidemos también que estamos viviendo una coyuntura bien difícil porque la visión del gobierno de Pierluisi es de una visión neoliberalista que ellos entienden que todos los servicios esenciales del país deben estar en manos privadas han privatizado parte de la educación han privatizado las carreteras han privatizado ahora los muelles han privatizado el área del centro de convenciones cuando ya tengan todo privatizado y el pueblo de Puerto Rico se dé cuenta que la mayoría de esas alianzas públicos privadas no le están sirviendo bien al país va a ser tarde para revertirlo la autoridad de alianzas públicos privadas escogió a Luma a base de la teoría de que las eficiencias que traería con su expertise serían suficientes para pagar el contrato y generar ahorros millonarios que estabilizarían el costo de energía hasta ahora hemos sufrido 7 aumentos en el costo de la energía en poco más de 12 meses y ya Luma solicitó un sexto aumento y esto es importante porque siempre que hablamos de los aumentos el gobierno dice que es por el costo de combustible y eso es falso si es por el costo del petróleo en parte y si es por el costo del combustible pero no dicen que muchas veces eso ocurre por la ineficiencia de Luma que cada vez que saca las plantas de generación de sincronización y se apagan y tenemos grandes apagones la autoridad de energía eléctrica tiene que prender las plantas de emergencia que llaman plantas pico que operan con diésel y el diésel es más costoso y ese dinero que paga la autoridad ahí es dinero que no tiene para comprar todo el combustible y el petróleo necesario para operar y a quien ustedes creen que le pasan ese costo a los abonados y es por la ineficiencia de Luma no es porque simplemente haya aumentado el petróleo esa parte la esconden y esa parte no la explican así que ahí hay otra situación de ineficiencia de Luma Luma también como han dicho los compañeros se ha seguido sobregirándose en general ahorro y sigue siendo negligente en su deber de administrar el contrato se proyectaba un ahorro de 32 millones de dólares para el 2022 según la alianza público-privada y nosotros le hemos entregado a ustedes el anejo número 12 donde están las gráficas de esos supuestos ahorros que hablaba la Junta de Supervisión Fiscal y durante los primeros dos trimestres Luma se sobregiró por 60 millones ante ese sobregiro no han materializado los ahorros según se proyectaron y no se han materializado ahorros lo que resulta en un costo más alto para el servicio energético en Puerto Rico por lo cual se derrota la justificación que dieron del contrato al principio que ellos venían para crearle ahorro al sistema porque trataron de vendernos a Luma como una alianza público-privada y cuando en las vistas descubrimos que Luma no ponía un solo centavo aquí que incluso se le pagaron 160 millones de dólares para montar su operación y su negocio aquí para evaluar la red eléctrica para cambiar los logos para montar sus páginas para contratar centros de servicio telefónico al cliente para traer camiones y comprar camiones nuevos y que todo eso se le reembolsó 160 millones de dólares yo le pregunto al pueblo de Puerto Rico hay alguien hay alguien en este país que vaya a montar un negocio y el gobierno le dé el dinero para montarlo gratuitamente esto es un negocio redondo un contrato leonino bueno para Luma y malo para Puerto Rico Luma no ha sido eficiente en presentar proyectos para la reestructuración del sistema de transmisión eléctrica otra mentira que se pasa diciendo por ahí los funcionarios de Luma es que ellos ya presentaron 180 proyectos para mejorar el sistema de transmisión y distribución ante FEMA y ellos lo que presentaron fue una lista de proyectos pero los proyectos que ellos han presentado realmente con todos los documentos necesarios para que puedan haber desembolso por FEMA son exclusivamente 28 porque son 38 pero 10 son del área de generación 28 son del área de transmisión y distribución y para esos 28 proyectos FEMA le autorizó el posible desembolso de 1200 millones de dólares y eso le están dando un adelanto de 600 millones para ir comprando equipos para desarrollar esos proyectos ahora le pregunto a los medios que están aquí y le pregunto al país sabemos cuáles son los 28 proyectos que es lo que Luma va a arreglar con esos 1200 millones o es que van a estar sembrando postes porque ellos anunciaron con bombos y platillos que iban a desarrollar un proyecto de meter 9000 postes en el municipio de Aguada y en el municipio de Maunabo a un costo de 38 millones de dólares y la prensa lo pasó por alto pero cuando le presentaron las luminarias allí una de las luminarias tenía un sellito que decía ven en Canadá porque han estado comprando esas luminarias en Canadá 9000 postes 38 millones de dólares que se iban a tardar dos años en montar esos 9000 postes Wayne Statesby nos dio a nosotros bajo juramento en la comisión que para él manejar el sistema de transmisión y distribución existente y poder llevar a cabo los proyectos de reconstrucción de la red eléctrica oiganlo bien porque esto es bien importante necesitaba 800 a mil celadores 800 a mil celadores hoy ellos han reportado a nuestra comisión y al negociado de energía que tienen 432 aquí alguien dijo alrededor de 500 exactamente 432 reportados de los cuales 250 no son 200 250 tienen 2 años o menos de experiencia y 160 los trajeron de Canadá y de Estados Unidos que están conociendo la red ahora dejaron perder 600 700 celadores de línea con 15 años 20 años de experiencia que conocieron a esta red por sacarle un ojo a la UTIER le han sacado los dos ojos al pueblo de Puerto Rico y dejaron que esos celadores fueran enviados en un plan de movilidad a todas las agencias del gobierno pagándole los salarios estando allí que son los que tienen experiencia miren me decía el compañero me lo comentaba no sé que uno de ustedes dos tú fuiste verdad que los que resolvieron el problema del centro médico no fue Luma fueron los empleados de la autoridad de energía eléctrica que están allí asignados en el plan de movilidad que fueron los que vinieron y encontraron el problema donde estaba y le dijeron a los empleados de Luma miren ese es el problema porque no conocen el sistema no saben lo que están haciendo entonces la excusa barata que dan los oficiales de Luma y da Fermín Fontanes Gómez es que lo que pasa que cuando Luma va a arreglar un problema de un apagón en un sitio de una vez arreglan todo el sistema en ese sitio los alcaldes dicen que no tienen brigada en los pueblos que después de las 5 de la tarde ellos no tienen con quien comunicarse cuando hay una emergencia en eléctrica en su pueblo lo ha dicho el alcalde Guaynabo lo ha dicho el alcalde de Bayamón lo ha dicho el alcalde de Jayuya lo han dicho todos los alcaldes el presidente de la asociación de alcaldes el alcalde de Juanadía por mencionar algunos y de hecho el de Guaynabo era empleado de Luma cuando salió electo alcalde pregúntenle a él entonces esto es una ineficiencia y falta de control y cumplimiento de Luma el gobernador Pedro Pierluisi consistentemente ha dicho que no se puede cancelar el contrato de Luma porque no abrió una estructura para retomar la operación del sistema de transmisión y distribución que es falso el propio contrato por Luma Energy LLC y Luma Cerfco LLC que son dos empresas que ellos crearon para administrar el sistema contempló la posibilidad y esto es importante que el pueblo lo sepa porque aquí es donde está el proceso de sucesión de Luma está establecido en el propio contrato establecieron la posibilidad de una terminación temprana o si no se renovara el contrato suplementario porque eso es otra Luma no está operando por el contrato de los 15 años porque ese contrato no puede entrar en vigencia hasta que la juez Swain determine el resultado final de la reestructuración de la deuda para pagar a los bonistas de la autoridad el sistema de retiro y a los acreedores de la autoridad y ahora se ha extendido dos veces y no van a llegar a un acuerdo porque los acreedores no asegurados que no tienen derecho a cobrar quieren cobrar por eso es que la cámara de representantes ha radicado proyectos para la reestructuración de esa deuda pero el propio contrato establece que si se cancela o no se renueva el contrato de los 18 meses de Luma que vence el 30 de noviembre Luma tiene que pasar todos los activos que pertenecen al pueblo de Puerto Rico y a la autoridad a la autoridad de energía eléctrica y la autoridad se tiene que hacer cargo de todo el sistema incluyendo a los propios empleados que hoy tiene Luma porque los empleados que tiene Luma hoy los paga la autoridad de energía eléctrica no los paga Luma los pagan del presupuesto de la autoridad de energía eléctrica por los PAS TRU que dice el contrato o los reembolsos de gasto así que esos empleados no están en riesgo y serían buenos que se quedaran y se le añadieran gente de la plantilla como los celadores de línea que fueron desplazados a otras agencias de gobierno y la autoridad los podría unir para poder mejorar el sistema de transmisión y distribución y dice que la autoridad manejaría el sistema hasta que el gobierno determina si va a seguir siendo la autoridad quien lo administre se crea un nuevo organismo o traen otra alianza público-privada eso está establecido en el propio contrato el gobernador lo sabe o no se ha leído el contrato o sus asesores sus directores de agencias le mienten Fermín Fontanes Omar Majero que es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Atención Público-Privada la secretaria de la Gobernación miren el gobernador crea este funcionario nuevo y que para supervisar y no dice que es Aluma busquen la orden ejecutiva dice para supervisar la política pública energética pero él había creado ya un comité timón por orden ejecutiva en el que estaba el secretario de Estado Larissa E. Hamer que lo presidía estaba Omar Majero como presidente de la FAP Fermín Fontanes director de la Alianza Público-Privada el secretario de Desarrollo Económico el secretario de la Vivienda y el director ejecutivo del Cor 3 Manuel Lavoy eso fue cuando Luma entró a control del sistema que nosotros estábamos haciendo reclamos y él para responder a nuestros reclamos crea ese comité y dice que va a supervisar a Luma en esa orden ejecutiva él le ordenó a estos funcionarios que tenían que supervisar la operación diaria de Luma y que tenían además que rendir un informe cada tres meses al gobernador sobre las ejecuciones de Luma y las correcciones pregúntenle a Noelia González Valdárez que ahora preside ese comité desde que se fue a Lice Hamer si han rendido un informe de esa situación ¿qué señalamientos han hecho a ese informe? porque unos medios le preguntaron estos días y ella dijo están en la internet ahí pero ella no los presentó ¿qué dicen esos informes? ¿qué señalamientos le han hecho a Luma si alguno? y el gobernador se equivoca cada vez que dice que el negociado de energía supervisa a Luma el negociado de energía no supervisa a Luma el negociado de energía supervisa la política pública energética del país por ley el cumplimiento de la política energética y el cumplimiento tarifario y si tiene la capacidad de multar a Luma cuando viola la política pública pero no por su ejecución de hecho no hay métricas reales radicadas para supervisar a Luma las métricas que están usando son las estándares de la industria que Luma no las cumple y eso no lo dijo el propio Edison Avilés en una vista ejecutiva que lo traímos miren una negligencia bien grande de Luma por si quieren cancelar cuando se hubo el fuego en Costa Sur un fuego grandísimo que dejó a más de un billón de abonados sin servicio eléctrico yo hice una vista ejecutiva para investigar eso y vinieron los bomberos y yo le pregunté a los bomberos cuando ellos llegaron el fuego empezó a las 7 y media los bomberos me dieron a las 8 estábamos allí apagando el fuego ¿cuántos se tardaron en apagar el fuego? me dieron como 3 horas y yo le digo llegaron funcionarios de Luma allí ellos primero no me querían contestar y yo vuelvo y me pregunté llegaron funcionarios de Luma allí me dice mire representante estaban bajo juramento el único empleado de Luma que llegó uno solo llegó a las 11 y media de la noche después que habíamos apagado el fuego eso está ahí grabado en nuestra comisión bajo juramento eso es responsabilidad eso es compromiso con un pueblo eso es responder a un contrato millonario de 115 millones que se le están pagando y ya se le pagaron 160 millones por montar su negocio aquí vamos a permitir que una empresa como esta que le falta respeto a la prensa le falta respeto al propio gobernador y a los legisladores que tuvimos que llevarlo por 6 meses en un pleito a los tribunales para que nos dieran toda esta información que nos negaban al pueblo de Puerto Rico y que por poco si no es cuando va a ir preso Juan Tey y no nos hubiesen entregado los documentos esa es la empresa que Pedro Pierluisi defiende y quiere que administra nuestro sistema de transmisión y distribución este pueblo tiene la oportunidad de salir a la calle yo no estoy hablando de ir en contra al gobernador estoy hablando de que hay que esforzar al gobernador a que no vuelva a extender el contrato 18 meses que vence el 30 de noviembre yo pediría que lo cancele hoy y si lo cancelara hoy el contrato lo que dice que habría que pagar la luna a los meses restantes hasta el 30 de noviembre y un fin del proceso de transición nuestro cálculo es que eso suma 40 millones de dólares como mucho no 400 como el embotero de Fermín Fontane está diciendo en los medios públicos Fermín Fontane debe renunciar a su cargo es un negligente no supervisa ninguna de las alianzas públicos privadas y sigue privatizando los bienes del pueblo de Puerto Rico ya estamos hartos de esta situación el contrato de luna es maltrato que se cancela el contrato estamos disponibles para preguntas y respuestas gracias